La situación vuestra, de la gente que trabaja, sea cada día mejor. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que tengo argumentos más que suficientes para poder decir que si bien la situación de los deportistas argentinos se ha visto a nivel competitivo, a nivel particular, yo he visto una progresión cada vez que vengo, cada vez que pregunto, a nivel club, a nivel infraestructura, a nivel apoyo estáis igual que hace 15 años. Y eso es lo que yo no puedo entender. Y lo he dicho por activo y por pasión. No creen que aquí en España vino uno con una varita mágica y dijo, oye, ¿osotros qué queréis? Aquí estamos en la misma situación. En la misma situación que otros. Y hoy, a pesar de que yo siempre me quejo, desde que no tenemos el respaldo adecuado, en base a las necesidades que nosotros tenemos, pues nuestra situación, sea de 15 o de otro lugar, desde el primero hasta hoy, sí que puedo decir que la situación de los que fuimos en el primer campeonato del mundo a la situación de los que van al campeonato del mundo de este año es muy diferente. Vosotros podéis decir lo mismo. Entonces, ese es el problema bueno. De nada sirve que tú estés aquí hoy, apostándote muchísimo, si después, a la hora de poder tener una infraestructura que te permita trabajar y desarrollar tu trabajo y de promocionar este trabajo, para que tú seas feliz y tengas ambición y progresión y tengas un tío que va al lado igual o mejor.